La unión patriótica de Cuba, un PACU, en el año que comienza, continúa llevando el mensaje pro-democrático al pueblo cubano. El optimista que te dice, avanza pues. Solo escucha a los valientes que te dicen, no te rindas. Léalo. Para qué? Para el optimismo. Si, somos religiosos, somos religiosos. La caca, hay nadie? La caca, hay nadie? Dice usted. Esta es la unión patriótica de Cuba. Esta es la unión patriótica de Cuba. Continúa luchando por la libertad. ¿Viste? Muchos amigos. Miren, mi amigo, mucha salud por los nuevos años. Deja de ser, fíjate que le va a ser. Atravesando ríos, valles y montañas, los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, llevando el mensaje de libertad a todo el pueblo. ¡Muy bien! ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien, tío! ¿Se acercaron? ¿Se acercaron a la vida de la violación? ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien, tío! el pueblo de su familia un papo un papo un papo yo lo bendiga gracias defensores de los derechos humanos yo los bendiga a todos gracias ¿Qué pasa? Felicidades de Perú en Uruguay, Gary. Buenos días. Buenas tardes, ¿qué te digas? Gracias. Felicita por el nuevo año y te entrega estos mensajes o información que la mayoría de la población no reconoce. Gracias. ¿Y cómo no? Venga. Aquí hablamos sobre los derechos humanos y noticias que han concurrido en el año que ya dejamos atrás. ¿Ok? Muchas gracias. Que lo aprovechen. Qué bueno conocer. Mucha salud. No sé, papá. No sé, por favor. Antes de ver tenِّ… Sí. Espart Hart Hart. No sé. Soloтор type pregunta. Segú Rome Warner. No sé, por favor.